Pues lo que os comentaba, si tienes el coche un poco sucio, aquí lo lavas por el precio de 0€ Momento de senderismo para intentar ver el atardecer lo que tiene toda la pinta que hoy no vamos a ver nada Porque vamos un poco tarde y no sabemos exactamente el sitio exacto para grabar las tomas y sacar las fotos que queríamos sacar Pero bueno, aprovechando que estamos aquí, intentaremos subir a la cima, que llevamos ya una media hora buena subiendo, subiendo y esto no para de subir Así que os enseño una vez lleguemos ahí y os digo si es el sitio que creíamos que era o no Decidimos que el camino ya acabó para nosotros, así que subimos la montaña tal cual nos la encontramos Campo otra vez Sí, campo otra vez Creemos que ya casi estamos a la cima Buah, chaval Dios Buenos días, segundo día en Madeira Ahora estamos en el mirador Doveu Danovia, creo que se pronuncia así en castellano, en portugués no lo voy a intentar porque el acento que tengo es bastante malo Y tenemos, no sé si se aprecia en cámara, pero tenemos una cascada gigante ahí detrás que desde el mirador se ve bastante bien El camino está chapado, así que vamos a intentar atravesarlo para ver si encontramos mejores vistas Vale Ok 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 Este es todo el caminito y la carretera era toda, toda, toda esta y como veis ahí al fondo tenéis la cascada Está muy épico Segunda parada, estamos en las piscinas naturales del pueblo de Seixal, es un pueblo que tenemos justo detrás nuestro Nos sorprende porque estamos en febrero, también es verdad que estamos en Madeira, la temperatura es muy agradable Pero la gente se baña sin neopreno Ayer nos bañamos en la cascada, estaba bastante fresquita, pero se aguantaba bien Así que nada, nos vamos a poner el bañador y nos vamos a dar algunos chapuzones en estas piscinas que la verdad que están muy, muy chulas Hay dos piscinas, la primera es la que hemos visitado primero y la segunda es esta que es la grande, que es la más conocida Y está muy, muy chula, es curioso porque tenemos justo aquí delante el océano y detrás mío está la piscina con el agua súper, súper azul Muy cristalina, así que al agua vamos Cuatro y treinta y nueve de la tarde, estamos de camino al pico Roubio Ruibo Pico Ruibo 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 es el punto más alto de la isla, si no me equivoco son mil ochocientos y pico metros Estoy bloqueando desde dentro del coche porque afuera hace un viento increíble Así que nada, seguramente cambiamos a GoPro y voy a intentar volar el dron una vez y llegamos a la cima Porque si todo va bien, vamos a tener más de nubes cuando lleguemos al pico Así que veremos si tenemos la suerte que necesitamos porque la verdad que no pinta nada bien Vemos el sol por ahí, vemos un montón de nubes moviéndose por todos lados y muchísimo viento Así que veremos qué nos espera No sé si se va a escuchar algo o no, pero bueno, más de nubes no sé si tendremos Lo que sí que tenemos, o más bien, lo que sí que podemos decir es que estamos en el punto más alto de Madeira Las nubes están justo por aquí, tendrían que estar bajas y están bastante altas Pero aquí las podéis ver todas Las nubes están listas bueno pues las condiciones yo creo que han sobrepasado un poco los límites mirad cómo hemos acabado estamos completamente mojados está lloviendo bastante pero bueno el sitio nos ha flipado muchísimo así que casi seguro que tocará volver bueno pues hoy era el día para hacer la excursión por la montaña tenemos que ir a dos puntos el primero es este de aquí caldeirao verde que durante toda la ruta nos vamos a ir encontrando cascadas y ríos bastante chulos pero el punto final es caldeirao do inferno que es una cascada muy muy grande bastante guay según lo que hemos visto por internet marca seis kilómetros y medio hasta llegar al caldeirao do inferno que es el final del camino pero seis horas y media así que nada nos espera una larga ruta y tenemos que espabilar porque son las dos del mediodía y se nos va a hacer de noche así que let's go no sabemos cuántos kilómetros recorridos llevamos pero hemos encontrado una cascada no creemos que es la primera pero es bastante grande y bastante chulo es bastante alta yo creo que medirá unos 12 unos 30 a 40 metros más o menos la guasa de por ahí cae aquí y por aquí sigue el río la verdad que la excursión por un poquito larga que sea vale muchísimo la pena porque el paisaje es increíble bueno pues por fin después de mucho tiempo andando tengo por aquí una señal donde nos indica que para llegar al caldeiro verde nos quedan 2,1 kilómetros y para llegar al caldeiro tu inferno si no me equivoco bueno no es que no me equivoco es que lo acabo de leer quedan cuatro cómodos así que ya nos queda menos para llegar casi casi estamos a 100 metrillos tenemos la primera cascada tenemos que pillar un funicular para llegar a la playa o sea el acceso es prácticamente imposible solo se puede ceder con este funicular que esto la verdad que caga un poquito porque mirad la bajada es súper vertical mira mira brutal el caminito para llegar a la playa rodeado de miles y miles y miles de plataneros eso sí aprovechamos que ha salido el sol porque hoy nos hemos levantado para ver el amanecer hacía bastante frío y el día no pintaba muy claro pero ahora sí que sí se está de lujo harán unos 20 20 graditos a mí que me encantan los plátanos lástima que están muy muy verdes aún al agua sí 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 Gracias por ver el video.